...lo pregunta. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido ese extenso y prolijo programa de radio que ha tenido una elevadísima participación ciudadana, no? Sin duda alguna. La verdad es que le veo a usted animoso este lunes de Pascua. Aleluya, aleluya. Le estaba viendo y decía yo, ¿por qué está tan premioso don Gonzalo Vanz? ¿Habrá perdido quizás esa capacidad de comunicación que él tenía durante estos larguísimos días de vacaciones que ha acogido? Sí, efectivamente. ¿Podría ser? Un periodo absoluto merecido para vivir con mucha fe y con mucha espiritualidad este día tan importante. No, pero estaba yo pensando cómo nació esta cosa del streaming, de sentarnos aquí delante. ¿Piensa usted una cosa que a usted sin duda le impresionará especialmente? Dígame. En este momento hay más gente viéndonos que la que cabe en el Santiago Bernabéu. Usted está hablando a decenas de miles o un centenar de miles de personas en toda España que están en este momento, pues bueno, pues tienen la tele puesta o en su casa o en la cocina o en el salón o donde sea o incluso en su tablet y están esperando pues una cosa muy sencilla que es por lo que nació este streaming que fue decir, oye, no tenemos muchos medios para hacer una televisión con grandes platós, grandes alardes técnicos pero al final una televisión hoy es algo que tiene que ser directo. Es decir, una cosa es el entretenimiento, es decir, un partido de fútbol, una película, un concurso o el gran hermano, formatos de entretenimiento y otra cosa es el tener la ventana abierta de modo que en este momento tú puedes tener la ventana abierta y no ver lo que pasa debajo de tu calle o en la casa de enfrente, sino lo que estás viendo es lo que pasa en el mundo. Bueno, al final ese formato de televisión, que es una televisión completamente en directo en el que ahora mismo son las 11 y 12 minutos y están pasando cosas y en las páginas web si usted entra en cualquier página de internet, pues en diversas partes del mundo usted puede tener en tiempo real lo que está ocurriendo, nosotros nos planteamos bueno, hagamos una cosa que sirva para que nuestra gente, la gente que quiere el filtro entre comillas de intereconomía para tener una información rigurosa pero sobre todo completa, no solo una parte de la información, pues hagamos este formato y por eso estamos hoy aquí y está don Gonzalo Vanz dándoles en tiempo real pues lo que él va descubriendo mientras vamos navegando, es decir, estamos haciendo un formato que es enormemente sencillo, pero también, como casi todas las cosas que son de verdad buenas y que son potentes como concepto, enormemente interesante es decir, la gente puede estar, las personas que están al otro lado de nuestras cámaras pueden estar, si están siguiéndonos, pueden salir tranquilamente a seguir haciendo sus cosas volver y estar constantemente informados en tiempo real de lo que está ocurriendo y además con una peculiaridad, y es que hay para muchas cosas, como la que ha contado don Gonzalo hace un ratito, por ejemplo, el atentado terrible en Pakistán que nosotros se lo vamos a explicar de forma diferente por ejemplo, nosotros les vamos a decir quién ha puesto la bomba o quién se ha hecho estallar y nosotros les vamos a contar también a quién han matado y por qué les han matado entonces, te encuentras con que hay muchísimos medios de comunicación hoy, por ejemplo, abres cualquier, podemos ir viendo cualquiera de los grandes medios y verán que lo de Pakistán no existe en Bruselas mueren 30 y tantas personas y eso es portada y siguen 8 días en portada mueren en Pakistán 70 y pico personas más 300 que están muy mal heridas y no es ni siquiera la portada de los medios de comunicación pero entonces, ¿por qué cree que es usted? ¿de por la fe que profesan? ¿o porque nos coge a muchísimos kilómetros de distancia? yo creo que ya lo de los kilómetros de distancia depende para qué, ¿no? claro, totalmente llega a ser un equipo de rock o llega a ser, por ejemplo, un equipo de fútbol o llega a ser una banda, efectivamente, de estas musicales que está causando mucho furor y en un concierto ocurre y a buen seguro que se abrirían los medios de comunicación periódicos, telediarios y los presentadores viajarían a la zona como han hecho con Bruselas que eso no se critica, desde luego pero el hecho de que sean... recuerdo que cuando concebíamos esto que lo hablábamos usted y yo dicen, bueno, ¿qué hacemos? nos ponemos ahí ¿qué hacemos? porque somos muy pocos hay que estar mucho tiempo no es fácil estar delante de una cámara que te están escrutando lo que estás haciendo cómo tienes el pelo si vas bien vestido si dices una cosa que está mal dicha si te equivocas es un examen cada segundo entonces, estar aquí delante es un ejercicio enormemente cansado, también se lo digo porque no es lo mismo que estuviéramos aquí usted y yo charlando en mi despacho que que estemos aquí delante de todos ustedes pero es verdad que es un ejercicio también a nosotros nos obliga a estar muy despiertos muy atentos mentalmente vamos, brutal muy muy... y cuando nos planteamos insisto, este streaming la idea era decir oye, vamos a ir pues eso pues por ejemplo con la tablet vamos a ir entrando en las diversas webs del mundo y vamos a vamos a ver qué dicen las páginas que que nos interesan y la que le interesa en este caso no es paradójico también que justo habrá la de Gaceta.es que está muy bien bueno, nosotros abrimos con la matanza contra los cristianos en Pakistán al menos 72 muertos y luego damos una... desgraciadamente cuando se despertó el monstruo seguía ahí como decía el cuento y efectivamente ha pasado la Semana Santa y Pablo Iglesias sigue ahí pero no solamente Pablo Iglesias Rajoy también Rajoy sigue ahí no sé si ha vuelto de Doñana pero sigue ahí y bueno y hoy ya empieza a haber encuestas otra vez los que quieren calentar un poco o predeterminar o prefigurar lo que va a ir ¿Quién paga esas encuestas? porque valen un pastón y yo de verdad qué interés tiene un periódico semanalmente hacer los trackings que es como la palabra moderna hacer el seguimiento constante y en un periodo de tiempo muy muy corto ¿Valen un dineral? ¿Las encuestas estas sociológicas de encuestas de opinión? Si se hacen, sí Claro efectivamente luego está toda esa cojina Si se hacen efectivamente valen muchísimo dinero entonces si se hacen valen muchísimo dinero ¿Entonces qué cree usted que realmente pasa? No, totalmente pero fíjense lo que siempre ha contado Julio que a mí me dio que pensar pocas veces pero me dio que pensar ese día y Ciudadanos en enero del año 15 estamos en el 16 en enero del 15 Ciudadanos no existía por lo menos en intención de voto a nivel nacional no existía No, entre enero y marzo les hicieron una campaña y de repente Metroscopia que es la del país en enero pasa de cero y a UPyD le condena al cero y pasa Ciudadanos a tener en torno al 5 o 6% de los votos y de ahí para arriba y eso desde luego se inoculó en las mentes digamos de nuestro país en la sociedad viendo que Ciudadanos era hoy pues un partido que tiene posibles que tiene posibilidades etcétera y de ahí al resultado que por cierto se desinfló bastante de lo que habían más de un 20% le dan algunas encuestas en la campaña electoral al 13 y pico que obtuvo el 20 de diciembre pero para que vean la importancia de las encuestas que es lo que dice don Julio si se pagan si es que se pagan y si se hacen si es que se hacen o sea que es verdad que llevamos ya algunos meses o muchos meses en los que las encuestas no son un instrumento de medición de la opinión pública sino que son un instrumento para configurar y prefigurar la opinión pública de modo que son más bien un instrumento de manipulación por eso hay que tener ya no solamente muchísimo cuidado es decir es que las encuestas realmente han dejado de servir para lo que servían la única encuesta ya posible son las urnas y todo lo demás ¿tiene un par de minutos más o no? yo me quedo aquí toda la mañana no hace falta tampoco se pasa no hace falta pero bueno solo un ratito más ya fenómeno es más si quiere usted irse a hacer alguna cosa pues sí porque falta de trabajo me quedo yo aquí tranquilamente bueno Julio a raíz de la campaña que ha iniciado este grupo de comunicación la semana pasada el lunes pasado sí que estos días de vacaciones la gente por ejemplo me preguntaba y es una pregunta que le quiero trasladar a usted para que diáloguemos sobre ella el por qué es necesario a día de hoy seguir defendiendo unos valores que digamos que la sociedad ya está digamos renegando de ellos incluso las personas los partidos políticos familiares que seguro que usted tendrá amigos etcétera etcétera bueno viendo que ya en la sociedad se van dando por buenos algunos valores que se están inoculando a través de lo que se llama la ideología de género esa ideología que desde hace unos años está haciendo tanto daño a la sociedad pero que se van viendo ya como normales empieza con el aborto lo de los vientres de alquiler la transexualidad la adopción el matrimonio homosexual la adopción por parte de las parejas homosexuales se va viendo como normal y el que levanta la voz contra eso dice oiga perdón y que a lo mejor yo discrepo algo que es que ya no es que vaya contracorriente es tachado en fin de todos los apelativos que a buen seguro usted como nosotros habrán recibido ya no como medio de comunicación y les hablo como personas individuales con lo cual la pregunta a don Julio es ¿por qué a día de hoy viendo que a lo mejor en el sentir colectivo se puede dar la sensación de que se está perdiendo esa batalla porque cada vez en la sociedad se va dando más por bueno toda esta ideología de género ¿por qué es importante a día de hoy seguir dando esta batalla y que intereconomía la siga dando? seguro que se lo ha preguntado la respuesta es seguro que un día por la mañana se lo ha levantado usted ¿vale la pena? la respuesta es muy obvia vamos a ver eso de si vale la pena o no al final es una pregunta personal ¿no? por eso le digo ¿usted daría la batalla si fuera griego para evitar que tiraran a los niños por el monte Taigueto? sin lugar a dudas ¿usted daría la batalla para abolir la esclavitud en la Roma clásica? sí ¿usted daría esa batalla? no y no tan clásica ¿y si alguien le preguntaran si valía la pena dar la batalla contra la esclavitud usted hubiera dicho seguro que sí ¿no? ¿y si habría que dar la batalla en el siglo XVIII contra los esclavistas que estarían o los negros en barcos ¿eso usted daría la batalla? lo intentaría desde luego porque era una batalla intemporal es decir era una batalla que habría que darla en cualquier momento de la historia del hombre es decir todas aquellas acciones y actitudes humanas que consisten en robarle los derechos básicos y la dignidad a los seres humanos esas son batallas que hay que dar ¿no? la batalla de la vida y de la libertad fundamentalmente las dos la de la vida y la de la libertad bueno pues esas son batallas que no tienen tiempo que da lo mismo el siglo XXI que el siglo XII que el siglo II y ha habido personas que a lo largo de la historia las han querido dar y ha habido mayorías muchas veces que no han querido darlas es decir ¿hubo alemanes que se opusieron al régimen de Hitler desde el año 33? ¿que Hitler gana las elecciones con mayoría absoluta? por supuesto que los hubo ¿eran la mayoría? no eran una minoría ¿eran una mayoría los diputados en el parlamento británico que se oponían a la esclavitud de los negros? no eran dos o tres siempre han sido minorías las que han peleado por los derechos de todos no de las mayorías los derechos de todos nosotros creemos que esa batalla vale la pena darla pero no desde ninguna posición religiosa en absoluto desde una posición estrictamente de antropología cristiana antropología entendida como el derecho natural que es por una parte la aplicación al ser humano de la ley eterna es decir es verdad que si no crees en Dios es mucho más difícil elaborar un código de valores nosotros sí que creemos que Dios existe y que una sociedad que se ciega y se cierra a Dios lo tiene mucho más complicado desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de sostenibilidad eso es verdad pero no porque lo diga ninguna religión sino porque el hombre es un ser creado vale entonces Julio ahora están las consecuencias a día de hoy ya estamos hablando de un martirio del siglo XXI que no es como antiguamente con la muerte que te cortaban te colgaban te cortaban la cabeza sino a día de hoy con que seas un apestado con que oye ojo las penas en un momento dado de cárcel o el cierre de un medio de comunicación que te cuarte la libertad hasta el extremo de no dejarte decir lo que pienses o que en determinados círculos de amistades de familia seas directamente un apestado por dar esta lucha de la que usted está ese martirio del siglo XXI bueno yo creo yo tampoco lo quiero decir no me parece tan no es que no me parezca grave lo que me parece es que se puede vivir luchando y que luchando se vive muchísimo mejor que desde luego por lo menos yo y entiendo que efectivamente están llevando las cosas a un sitio donde mucha gente que no puede defenderse va a ser constreñida en un gueto bueno pero eso es lo que quiere una mayoría silenciosa que no está dispuesta a luchar las cosas por las que nosotros peleamos son tan evidentes que bueno yo creo que es difícil que se ponga delante alguien que con argumentos en serio esté dispuesta a debatir con nosotros por eso nos deslegitiman y nos sacan de la pista antes porque con argumentos no aguantarían el debate no lo sostendrían ni el tema del derecho a la vida ni el tema de la libertad no lo podrían aguantar eso es lo que yo pienso por eso es verdad nosotros les decimos a la gente que ve interioridad pero se lo decimos casi como una cuestión comercial es decir ustedes quieren que esto exista quieren que exista un grupo de comunicación como este pues ayúdenle económicamente como pues ahí tienes patrocínenlo es decir esos donativos son un patrocinio de este grupo y de sus periodistas y de sus gentes los que están haciendo esto que por cierto es paradójico que se criticó cuando en su día ya se inició una campaña similar emulando un sistema norteamericano de financiación de medios de comunicación y en Francia y en Italia pues aquí quien puso el grito en el cielo en nuestro país pues precisamente los que luego acabaron haciéndolo si hombre claro los medios de izquierda están ahora recurriendo al apoyo popular pues solo faltaría claro porque hace se entiende bien el número de cuenta que es una cuenta de hipercaja como ven les dio el código Iván el ES perceptivo en nuestro país luego 80 20 85 80 28 75 03 30 30 y eso creo que es que desde aquí no veo bien pero si estuviera de don Julio 16 16 y 51 me dicen por el pinganillo efectivamente 16 y 50 y así es como acaba la cuenta corriente del grupo intereconomía para que ustedes en la medida de lo posible y don Julio aquí lo importante no es la cantidad sino el gesto ¿verdad? pero hay un concepto detrás vamos a ver puede haber personas que digan oiga pero otros viven de la publicidad y son capaces de gestionar el grupo y de sus medios de modo que son rentables no se equivoquen una televisión en España hoy no puede ser rentable si no está en el formato en el duopolio y en el duopolio es decir es verdad que por ejemplo ustedes tienen las las cadenas norteamericanas Paramount Disney Fox Channel Sky Channel no se cuantos CNN sí o sea todos estos grupos tienen un fondo de películas lo que se llama una bodega espectacular porque a lo largo de 70 años llevan produciendo cine esas películas las tienen más que amortizadas ¿de acuerdo? entonces vienen aquí se quedan con una señal por ejemplo dentro de Canal Plus o dentro de Movistar Fusion y están todo el día emitiendo esas películas que tienen coste cero coste cero el único coste que tienen es la transmisión de la señal ¿vale? hacer rentable eso es relativamente fácil a poco que tengan un poquito de audiencia películas como desde Espartaco a yo que sé sí o el rey Leonardo de Disney que la pusieron este fin de semana la que sea esas películas insisto tienen coste cero si nosotros quisiéramos poner esa película nos podría costar 12.000 euros ponerla o 20.000 depende de la antigüedad y de qué tipo de película sea o lugar nosotros no podemos estar haciendo una televisión que sea de entretenimiento no podemos tener acceso a películas porque cuestan muchísimo dinero ese dinero que las mellos las grandes multinaciones americanas ya tienen insisto amortizado entonces bueno estás compitiendo contra eso pero estás compitiendo sobre todo contra dos grandes grupos de comunicación que son Antena 3 y Tele 5 Mediaset y Antena 3 que tienen todo a su favor todo el viento sopla para sus velas imagínense todos los demás barcos con un muro delante que impide que el viento pase pues ellos pueden navegar nosotros no entonces por qué es decir los medios de comunicación que al final se sujetan en el espacio radioeléctrico es decir en la capacidad técnica que tiene el espacio para meter más señales en este momento ustedes en España podría haber 30 televisiones en abierto más no hay ningún problema tecnológico que impida que nosotros por ejemplo tuviéramos mañana una señal para toda España en un canal no sé cuántos no habría ningún problema espacio radioeléctrico lo hay ¿qué pasa? que es el Estado el que decide qué hace con el espacio radioeléctrico cómo lo reparte y ya lo ha repartido ya ha visto los últimos repartos que han hecho bueno pues las últimas han vuelto a darles a Tele 5 y Antena 3 un canal más a cada uno tenían ya 5 y 6 respectivamente y les han vuelto a dar uno más es decir imagínese usted que va al kiosco de prensa y se encuentra que solamente tiene dos tipos de prensa una que hace un editor y otra que hace otro editor y no hay más sabores uno se quedaría verdaderamente pasmado total bueno pues nosotros estamos intentando en ese mundo de la televisión que es utilización de espacio radioeléctrico estamos intentando que les llegue a ustedes un sabor diferente que por cierto vista lo que ha pasado en esta semana santa ya se ve que ese sabor no es un sabor tan raro que hay muchísimas personas en la calle ha habido muchas personas millones de personas en la calle esta semana santa en todas las procesiones sin duda con un sentimiento religioso muy profundo y muy respetuoso con el resto de gente que no han tenido por cierto las televisiones otro remedio que recoger lo que pasa es que cada vez tratan de darle la perspectiva más cultural y menos religiosa obviamente porque como lo matan como matan el nacimiento de Jesús en Navidad pues su con carrozas de comercializando o de Movistar Fusion bueno Julio 11 y media que no que no me voy a ir que tenemos publicidad usted quede si quiere pero que tenemos publicidad así que no me tiene usted por qué echar un breve anto del camino y regresamos hasta ahora en 1989 nos propusimos poner los mercados financieros al alcance de todos los traders han cambiado muchas cosas pero seguimos con el mismo compromiso queremos ofrecerle herramientas de nueva generación para su trading y el resultado es una plataforma única a su medida no todos los traders son iguales por eso no nos parecemos otros brokers Next Generation creada por y para traders opere con CMC Markets visite cmcmarkets.es porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos oh no vaya rayadura y esta otra es peor cosas así suceden en cualquier momento arregla tú mismo esos antiestéticos arañazos es más fácil y más rápido que nunca con RenuMax hola soy Joe Fowler esta fórmula revolucionaria te ayudará a borrar rayaduras con solo aplicar el producto increíble mira una rascadura como esta cuesta mucho dinero pero no con RenuMax RenuMax no requiere pulido ni abrillantado solo aplícalo sobre la zona dañada y verás como desaparece en un momento es increíble estamos en un aparcamiento lo que significa que hay rayaduras por todas partes vamos a hacer felices a algunas personas con RenuMax disculpa hola soy Joe Fowler hola ¿qué tal? te presento a todo el equipo de RenuMax este producto elimina rayaduras como ningún otro veo que tienes un arañazo en la puerta pues sí ¿y por qué no lo has reparado? es que no tengo tiempo soy una mujer muy ocupada ¿tienes un par de minutos? sí, vale podemos eliminarlo en un momento ya lo verás RenuMax fíjate bien mira lo que hago y dime qué ves mientras voy aplicando RenuMax sobre este arañazo sin esfuerzo sin tener que dar brillo sin lijar da igual el color de la pintura el resultado será perfecto ¿de verdad? mira como desaparece sí ¿qué está pasando? la sustancia que has aplicado ya casi no se ve y el arañazo se está difuminando está desapareciendo desapareciendo ¿dónde está el arañazo? se ha ido se ha ido ¿para siempre? ¿para siempre? claro te irás de aquí con la puerta nueva esto es increíble ¿te ha gustado? acabas de ahorrarme muchísimo dinero gracias muchas gracias aquí había una rascadura sí, aquí tenía una rascadura pero ha desaparecido parece un parachoques nuevo es como si lo hubiera llevado al taller gracias de nada ha desaparecido sí ¿es una broma? no es broma ¿dónde está el arañazo? no está he tenido que padecerlo un año entero ¿contenta? no puedo creerlo sí, gracias estamos aquí con Ryan ¿qué hay? encantado de conocer bien, Ryan es planchista he traído mi coche para que veas unas marcas que tengo en el capó acompáñame muy bien Ryan echa un vistazo a este desastre sí, ya lo veo mira esto, mira fíjate aplico Renumax sobre la zona dañada ¿solo harás eso? solo eso solamente tengo que aplicarlo así tú te quedas un coche varios días y yo lo reparo en unos minutos ¿y así vas a arreglar el problema? tú fíjate bien sin prisa pero sin pausa miles de micropartículas reparan y suavizan la superficie deteriorada igual que haces tú con tu producto vaya las marcas desaparecen ¿qué te parece? ha quedado como nuevo consigue ya tu Renumax y hazlo tú mismo rápida y fácilmente y con resultados profesionales haz tu pedido ya oh no vaya rayadura y esta otra es peor cosas así suceden en cualquier momento presentamos Renumax el quitarrayas con el que ahorrarás dinero es la forma más fácil y rápida de eliminar rayaduras arañazos y marcas aplica Renumax directamente sobre la superficie rayada y déjalo secar el desperfecto desaparecerá en pocos minutos fíjate incluso las extensas zonas rayadas no representan un problema para Renumax solo tienes que aplicar y dejar secar queda como nuevo Renumax hace el trabajo por ti y proporciona brillo sin esfuerzo el secreto es su fórmula patentada que rellena los surcos de las rayaduras con millones de micropartículas se seca en unos minutos devuelve el brillo y ofrece protección durante años llévalo en tu coche y lo tendrás a mano cuando lo necesites es muy sencillo de usar lo aplico sobre el arañazo y mi coche vuelve a relucir Renumax es ideal para cualquier tipo de vehículo y sobre cualquier color coches camiones embarcaciones motocicletas caravanas y más para Renumax las rayaduras superficiales más extensas no son un problema la cómoda esponja aplicadora de Renumax extiende el producto uniformemente incluso sobre superficies curvas como las de los retrovisores no hay que lustrar no hay que pasar cera solo se aplica y listo adquiere un envase de Renumax ahora mismo por el increíble precio que ves en pantalla pero espera llama ahora y recibirás un segundo envase de Renumax a un precio excepcional y esto no es todo además te enviaremos nuestro Smart Polish gratis a brillante y protege tu coche por dentro y por fuera con un solo producto tus asientos tendrán otro brillo y tu carrocería parecerá nueva y esto no termina aquí también recibirás el Compact Car Back gratis puedes enchufarlo en tu coche para su limpieza interior su boquilla especial te permitirá acceder a espacios entre asientos y espacios estrechos Car Back está valorado en 50 euros pero será tuyo gratis lo recibirás todo dos envases de Renumax con su esponja aplicadora el Smart Polish y el Compact Car Back por el precio excepcional que ves en pantalla no esperes más pídelo ya puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo pídelo gratis y recibe un regalo para tu primera compra Bueno, pasan siete minutos cuidado, francas hubieses pasado a engrosar la lista de los zápines de momentos graciosos de gente que aparece en la televisión después de una caída o de algún tipo de percance oye, perdona es un honor pero vamos que desde luego está ahí ¿Qué tal José María? Buenos días ¿Cómo estamos? Muy buenos días pues bien estoy bien ¿Qué tal la semana santa? ¿Has descansado? Sí, he descansado y he salido reconfortado ¿Sí? Qué bien Por dos motivos fundamentales porque los políticos han desaparecido lo cual está muy bien porque descansas bastante y dos porque la fe ha salido a las calles lo cual está mucho mejor y también me he descansado Sí, han descansado pero cuando hemos vuelto los políticos se guían allí Sí, pero bueno como es no puedes hacer nada Usted lo que pasa es que no es de ninguna ONG como Pacas Auquillo que ha sido nombrada la jefa para decidir qué es memoria histórica y qué no en el ayuntamiento de Carmena Explique quién es Pacas Auquillo por favor Pacas Auquillo es una vieja militante socialista perdón una antiguo militante socialista que preside una organización no gubernamental por ejemplo su familia es una organización no gubernamental esto es una organización no gubernamental y Saoquillo tiene una organización no gubernamental pero que vive de forma distinta que les explico se llama Movimiento por la Paz y vive de forma gubernamental le voy a contar es una organización no gubernamental que vive de lo gubernamental me lo temía se lo cuento mire por ejemplo estoy viendo el Boletín Oficial del Estado del jueves 29 de enero del 2015 hace un año casi nada ya estaba Mariano ¿no? sí pues la gente de cooperación internacional presidida por don Gonzalo Robles el ilustre Gonzalo Robles le dio al Movimiento por la Paz para Guatemala para una cosa que hace en Guatemala que es lo siguiente le dio 300.000 euros municipios libres de violencia prevención de violencia contra la mujer y atención integral a las víctimas en el departamento de Sololá Guatemala Mala 300.000 de Lala 300.000 euros otro también al Movimiento por la Paz ese día solo ese día prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto y protección de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia nada más en toda Colombia para la prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de Colombia 240.000 euros yo recuerdo que hace 5 o 6 años teníamos una periodista así muy aguerrida aguerrida se llamaba Eugenia Viñez una gran periodista y la enviamos cogimos varios de estos proyectos que había pagado también la agencia de cooperación internacional en ese momento de Zapatero soy consciente de eso y la enviamos a Marruecos y luego la enviamos a Nicaragua a Marruecos y a Nicaragua y tuvimos varios proyectos para los que habían dado 400 o 500.000 euros la agencia española de cooperación internacional en los de Marruecos ponía pozos de agua en las poblaciones de Churrimurri Gurdí y no sé cuántos y entonces dijimos oye cógete un vamos a comprobarlo vámonos a Churrimurri Gurdí y vamos a ver los pozos de agua a ver cómo son no estaban no estaban los pozos de agua se habían llevado los 300.000 euros o los 500.000 y vamos casi se nos piden unos caminos de cabras buscando y había de repente encontró unos carteres que ponía atención a gente que necesita agua nada no había los pozos había había otro proyecto para hacer unas escuelas no estaban las escuelas había otro proyecto para hacer unas escuelas en Nicaragua que habían cobrado 400.000 no estaban recuerdo que había una alcaldesa de un pueblo de Guipúzcoa que tenía una casa alucinante no sé si era al lado de Managua se había hecho amigueta de de Ortega creo que se llamaba y se había hecho una casa y sacamos las fotos de la casa no habían construido los pozos ni habían hecho las escuelas ni nada de nada imagínense esos 300.000 euros de movimiento por la paz de este movimiento de Paca Sauquillo ustedes se imaginan que sometiéramos a escrutinio y auditoría toda la pasta que solo el jueves 29 de enero del 2015 en el boletín oficial del estado se aprobaron millones de euros para cosas absolutamente realmente increíbles pero realmente increíbles es que empiezas a mirar los conceptos y dices bueno pero esto que han hecho con la pasta justificar que tenemos que llegar a un 0,4 0,5% 0,7 pero no llegamos nunca hay un instituto sindical de cooperación al desarrollo que en Colombia ha desarrollado estrategias de prevención y atención de violencia sexual en el conflicto armado con mujeres víctimas afroindígenas niños, niñas y adolescentes en Nariño y resulta que es en Colombia y les han dado 240.000 euros la fundación Alianza por los Derechos de la Igualdad y la Solidaridad Internacional en Perú les han dado 300.000 para la incidencia y vigilancia ciudadana para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por favor nos pueden enviar el resumen de lo que han hecho con esos 300.000 euros no se lo van a enviar pero usted se da cuenta es que son cantidades brutales pues esta señora que es la presidenta de Pacas Uguí es la del Movimiento por la Paz Movimiento por la Paz que es una de las ONGs que más dinero se lleva de toda la Agencia de Cooperación Internacional y que en una ONG ustedes miren siempre lo siguiente para mí es la clave de una ONG cuánto dinero recibe la ONG y cuánto se gasta en costes fijos de mantenimiento de la ONG y cuánto se dedica a los fines de la ONG ustedes se darán cuenta y verán que en la mayor parte de estas ONGs la mayor parte del dinero se dedica a que coman y vivan los que son responsables de la ONG y un poquito de dinero queda para los fines en su momento en hospitales nos planteamos eso y quitamos muchas o no quisimos dar justo por eso claro porque viendo lo que costaba el coste fijo decimos que no vale la pena para eso mandamos directamente dinero a alguien es una salvajara tienen donaciones de particulares de gente como yo quiero dar donde sea pero aparte de eso aquí estamos hablando del presupuesto de la agencia de cooperación internacional pero viven la mayoría no viven de lo particular sino que viven del 07 y el problema es que no hay ninguna transparencia o sea ustedes me hablan a mí de la corrupción política quieren ustedes corrupción de verdad asómense a las ONGs asómense a las auditorías de muchas de estas ONGs yo creo que auditorías no las debe hacer nadie no hay algunas que sí se auditan algunas que voluntariamente se auditan porque hay una auditora de ONGs especializada en ONGs pero hay muchas que no se quieren auditar porque eso no se lo exige nadie entonces a mí cuando me hablan de corrupción me digo ¿alguien se ha asomado a la corrupción por ejemplo en la judicatura? ¿alguien se ha asomado a la corrupción en las ONGs? el otro día contábamos la historia de Pedraz el juez Pedraz resulta que el juez Pedraz que deja en la calle a Moreira el expresidente del PRI resulta que había ido a dar con Garzón su íntimo amigo había ido a dar cursos cobrando a México pagado el viaje y pagado el curso pagado por la gente de Moreira y no se abstuvo cuando Moreira viene aquí y tiene que tomar la decisión de dejarle o no y no se abstuvo y le hacen abstenerse el otro día a Enrique López porque igual era del PP en el tema de Gürtel o sea ¿cuál es el baremo? ¿cuál es el criterio? ¿y el juez Pedraz puede seguir un solo minuto en la audiencia nacional? ¿más? ¿y nadie se ha personado contra el juez Pedraz por esta prevaricación? es que aquí no se persona casi nadie por nada la prevaricación presunta eso es o sea que aquí no podemos acusar un delito a nadie eso sería un delito matizamos el juez Pedraz se ha ido a México y ha cobrado y eso lo ha publicado un diario que se llama El Proceso y ha cobrado del PRI mexicano presidido por Moreira ha cobrado al menos en dos ocasiones esas conferencias que por cierto el juez Garzón tiene una ONG que también es una fundación pero parece que es sin ánimo de lucro para nadie más que para él también es verdad o sea el modelo urtangarino ampliado sí sí pues ahí va Pedraz y viene viene a morir a lo detienen aquí porque hay una orden de detención internacional por blanqueo de capitales de la mata que está en ese momento en el juzgado lo mete en Chirona y cuando vuelve Pedraz y sustituye de la mata lo suelta y ala para México le devuelve hasta el pasaporte ya no hay quien lo trinque ¿qué le parece? que me has jorabado la Semana Santa no no aleluya yo venía yo venía aleluyico y ahora mismo saldré no sé cómo saldré pues ya ve ya ve ni Sarasate me lo arregla eso ni Sarasate bueno si queréis se la acabamos de arreglar hablando de su tan admirado Zapatero en esa entrevista que está no tanto de qué hablar en la vanguardia con esas soluciones mágicas que propone para otra vez ojo el vocabulario el conflicto catalán ni que hubiese un conflicto con Cataluña ¿habéis tenido ocasión de volver a verlo o no? de ver la entrevista Zapatero parte ¿y qué te ha parecido? que te ha asamblar Zapatero que pide entre otras cosas volver al estatuto del 2006 volver a reconocer la singularidad nacional de Cataluña el estatuto es la propuesta que aceptó él fumando como un cosaco con más en la Moncloa ¿así Zapatero era lo de los de fumar? aquella famosa tarde en que ya se había la ley del tabaco se conoce la reunión porque contaron que habían fumando lo habían tomado la decisión con lo cual tenía su mérito con lo cual tenía su mérito no hombre pues evidentemente no es solución pero en fin él sabrá ¿no lo ves solución? no es ninguna solución no o sea volver al estatuto él está hablando de volver al estatuto antes del recorte constitucional eso es si el constitucional recorta una cosa por anticonstitucional ¿cómo va a ser solución lo anticonstitucional? cambiando cambiando la constitución si cambia la constitución es solución casi todo pero habrá que cambiarla y habrá que buscar los votos para que la cambien igual tenemos que votar el resto de ciudadanos creo porque los cambios constitucionales cuando son serios exigen que el gobierno desaparezca o sea que se vote a favor en todas partes con un porcentaje muy alto Senado y Congreso que se convoquen elecciones para que haya un nuevo gobierno y con unas nuevas cortes se vuelva a votar y siga para adelante el proceso pues que se anime a proponerlo pues no sé si se va a animar desde luego si no se anima que no diga gilipollas porque eso es muy fácil de decir no tiene gustos de tacos no es un taco vamos a ver aquí hay dos cosas que debemos tener presentes primero que tenemos personas al otro lado de la cámara eso es y por tanto nosotros tenemos aquí tener una actitud pues tenemos que estar bien puestos haciendo un esfuerzo de dignidad y de presencia y tal lo cambio por tonterías claro y luego tenemos que decilar nuestro vocabulario pero tonterías que se sepa que me quedo corto bobadas es un poco mejor pero también se queda corto bueno vamos a escuchar a Albert Rivera porque fue muy polémica la reunión de Pedro Sánchez con Puchamón sobre todo si debía haber ido al palacio de la Generalitat a reunirse con el presidente catalán algunos decían que sí otros que no en fin hoy Albert Rivera ha dicho que está dispuesto a reunirse con Puchamón para dice normalizar lo que es la discrepancia que el sospechoso de nacionalista no es obviamente su historia le delata pero que dice que está dispuesto a recibirle tal y como le han solicitado vamos a escuchar al presidente de Ciudadanos yo creo que hay que normalizar la discrepancia ¿por qué? porque las instituciones están por encima de las discrepancias ideológicas por tanto a mí me parece que las reuniones entre líderes políticos para ver lo que nos une para ver en lo que discrepamos son legítimas evidentemente nosotros estamos abiertos a poder reunirnos con todos los presidentes autonómicos también con Puchamón incluso para decirle todo lo que no estamos en lo que no estamos de acuerdo bueno y tenemos que abordar aunque sean ya los últimos 10 minutos de la actualidad lo que es puramente política nacional porque como saben hoy el periódico un periódico avanza que por fin Rajoy va a desbloquear el asunto con Sánchez y con Rivere que le van a llamar pero lo único que sabemos que está agendado es la reunión del próximo miércoles entre Sánchez e Iglesias y veremos ahora lo hablaremos después de escuchar a Villacis qué puede dar de sí y qué nos puede parar esa reunión o si va a seguir absolutamente todo igual por lo pronto por lo pronto tenemos fumata del volcán Popocatepel en México que lo estaba viendo ahí en Puebla en México y hay dos kilómetros de de momento cenizas por eso de cenizas o sea que si el volcán se ha puesto a hablar Rajoy también puede hablar sí hasta Rajoy podría decir algo a ver qué dice Villacis ese encuentro entre Iglesias Popocatepel que por esto significa el cerro que humea y a ver qué dice el volcán la señora Villacis vamos a escuchar a la concejana yo creo que es una reunión pues que se tiene que celebrar porque dentro de la normalidad democrática y las prácticas postelectorales que ahora mismo son más necesarias que nunca se tiene que producir pero no creo sinceramente que puedan sintonizar en muchos de los puntos que hemos trazado junto con el Partido Socialista en este caso parece el análisis de la erupción que ha hecho vamos a ver una pregunta esto es una noticia o sea vamos a ver alguien en su sano juicio puede en un informativo en serio no de coña de Roma poner esta declaración pues sí evidentemente pero vamos a ver ustedes creen de verdad las hay mejores las hay mejores el noble pueblo español está para que que alguien le pone una alcachofa y dice bueno en realidad hemos ganado 2-0 pero podríamos no haber ganado el árbitro no ha estado mal y hay que luchar siempre para ganar los partidos ¿vale? ¿de acuerdo? ¿vale? ya sabemos que es fútbol y que eso va así pero que ya la política esté en esos niveles pues éramos un buen tiempo tampoco pasaría nada porque el fútbol mejorara el nivel es muy difícil pero no pasaría nada se juega con los pies sí por eso pero algunos me tengo el de cabeza bueno pero incluso algunos periodistas han estudiado la carrera o sea que han estado 5 años en la universidad ya pero usted cree de verdad que tenemos que tenemos que poner esa declaración como si fuera algo no no ya claro es que usted baja a la calle y le pregunta a cualquier persona nada más salir y le dice algo probablemente igual o más pero por entendernos usted critica lo que ha dicho Villafís o el criterio a través del cual se ha elegido poner ese corte de Villafís ya pues las dos cosas ah vale es que entonces ya nos dan a todos las dos cosas no no lo que pasa es que no hay otro corte usted lo pone porque no hay otro porque eso se lo han hecho llegar a una agencia de noticias es lo que he preguntado yo alguien le ha puesto un micrófono ha hecho eso han cortado este trozo nos lo han enviado y dicen oye ponerlo esto he preguntado yo y se lo ponemos para que yo he preguntado si había alguno mejor no pero parece que ese es el problema pero si que ha dado un pequeño titular que no es un titular ha hecho una valoración que no va a pasar nada en la reunión del próximo miércoles si no le parece noticia no lo comentamos pero eso es lo que lo que yo dudo lo que yo dudo es que sepa lo que va a pasar en la reunión del miércoles lo duda dudo muchísimo probablemente porque no lo saben ni Pedro Sánchez lo que va a pasar en la reunión del miércoles porque la reunión del miércoles depende todo de lo que quiera Podemos si Podemos sigue queriendo lo que ha querido hasta ahora que es que el PSOE haga el ridículo no va a pasar nada si Podemos ya no quiere que el PSOE haga el ridículo porque las encuestas le dicen no sé qué y el Gregodón le ha reao por no sé dónde y el otro le ha dicho no sé cuántos puede pasar algo pero Viracis no tiene ni idea de lo que va a pasar una misma que yo y usted vale o sea que tampoco tenemos ni idea o sea que no podemos barruntar si alguno de los dos va a dar su brazo a torcer desde luego ya por de pronto Sánchez no acude con Rivera que es al pacto al que habían acordado pero eso ya eso está más enterrado que vivo no enterrado no porque sí que alguna reunión sí que han ido los equipos conjuntos de socialistas y ciudadanos a negociar conjuntamente pero sí que es cierto que este miércoles va a ser una reunión bilateral y que no va a ser a tres sino a dos con lo cual eso ya es sintomático de que a lo mejor sí pero ¿sabes para mí lo que es muy sintomático? a ver que para que estar para que se dé esta reunión hayan tardado tantos mensajitos tantos whatsappitos tantos telegramitos y tantas chorraditas o sea si para reunirte con un señor tienes que hacer la historia te voy a decir que probablemente lo mejor es que no te reúnes con nadie esto es la nueva política eso es puro teatro todo teatro y nada más que teatro y además que queda ridículo porque si para hablar con una persona necesitas tanto tiempo y tanta historia realmente yo creo que quedas bastante mal tú el que va a la reunión la nueva política la nueva política que supuestamente iban a ser reuniones muy transparentes con luz esta y lo decían que le iban a dar con streaming con cámaras y demás que íbamos a poder ver hasta vamos cuántos sorbos le daban al vaso de agua a la coca cola o a la cerveza o cuántas caladas le daban al cigarro después que iban a ser oye muy asiduas las reuniones y han sido escasísimas por lo menos que se hayan conocido no se sabe tampoco el contenido y desde luego seguimos desde el 20 de diciembre con una situación bloqueada en lo que se llama la nueva política y a la vieja también no no por eso te digo no no por eso no se cae de nuevo el bloqueo es universal porque para para que triunfe la vieja el PSOE tendría que mover ficha y para que triunfe la nueva tendría que mover ficha Podemos bueno a ver Julio a ver si esto sí que el día 2 de mayo tiene que haber un candidato que se vuelva a subir al atril al estrado llámale como quieras del congreso ¿crees que lo habrá? y que consiga los votos y que consiga los votos sino el 4 no lo creo estoy leyendo por darles una una batida así de periódicos que era eso de la idea que decíamos al principio vamos a ir navegando el Corriere de la Sera el Corriere de la Sera hay dos asuntos que están interesantes una que no lo he visto en ningún periódico español es que parece que ayer un ciclista belga de Moatier murió en una carrera ciclista arrollado por una moto no tampoco lo he visto ¿verdad? que no lo ha visto en ningún sitio sí que murió un señor chino porque le atropelló un camión no, no un chico de 25 años que estaba corriendo la clásica murió arrollado por una moto se llama de Moatier luego hay un vídeo muy majo que es un Boeing intentando aterrizar en el aeropuerto de Manchester vamos a intentar ponerlo a ver dígame dónde lo está viendo en el Corriere de la Sera venga en el Corriere de la Sera y y es un aterrizaje muy espectacular porque hay un viento tremendo bueno eso y el Boeing pues hace lo que puede para tratar de de tomar tierra en paz ¿no? luego cuando hace referencia al tema de Pakistán el Corriere habla de eh Pakistán Pakistán una tragedia de cristianos una una matanza de cristianos ¿no? en cambio si usted coge la vanguardia por ejemplo dice que eh se atacó un parque infantil y que hay 70 muertos en un parque infantil en Pakistán el Corriere de la Sera habla de una matanza de cristianos ¿no? una de las dos cosas parece que será un titular que no responda a la realidad eso quiere decir que el de la Sera sabe más o el del Corriere de la Sera sabe más o el de la vanguardia ¿no? eh bueno y así puedes ir viendo por el bueno vamos a ver ese aterrizaje mientras don Julio va hablando vamos a ver ese aterrizaje de ese Boeing en Manchester Jaime cuando quieras ah si se puede ver aquí mira la hora eh ahí dentro se imagina la gente ¿no? cogiéndose del del codo del de al lado bueno de momento no he visto muchos o sea de momento la velocidad la velocidad viene parada por el viento ¿qué? ¿cómo que parada? bueno pues que no está está yendo muy lento teniendo ustedes paciencia ¿por qué se anticipan siempre? si te ha dado un vídeo que dura más tiempo no no dura poco ya se está pero se va acercando y creo que probablemente al final no tomó tierra ¿no Julio? no tengo ni idea ah bueno tomó las de Villa Diego ¿qué? no lo sé bueno yo desde luego no me gustaría estar en esa situación mira 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 ahí así que se empieza a ver sí 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 se lo está llevando y el piloto está intentando ahí mantenerla pero es mi percepción o avanza lentísimo no hombre vas jugando con el Fuma y yo en María no seguro que no seguro que no pierde los 260 las tres cosas de abajo 270 kilómetros por hora mira ahora ya lo tienes casi encima porque caería a plomo o sea hay una velocidad hombre sí si se para se cae sí sí se para seguro en minuto y medio es difícil pararlo de golpe eso sí en minuto y medio nos tenemos que ir al ángel usar la botella y ahí sí que les tendré que despedir porque después vienen los deportes a no ser que Don Julio también se quiera quedar los deportes se puede quedar pero yo pues probablemente yo tengo rabio probablemente nos quedamos y aquí pasa atención ahí está el avión y vamos a ver si toma finalmente tierra esto en Bilbao en el aeropuerto del bueno el otro día en San Sebastián había un aterrizaje también de estos mire mire aquí se ve la dificultad se tiene que poner de lado qué buena destreza el piloto bueno hay gente muy buena ahí y al final gracias a Dios toma 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 tierra esta aeronave bueno en Manchester ya les digo que estamos pues muy acostumbrados estamos muy acostumbrados aquí en España porque si es verdad que en los aeropuertos del norte de nuestro país hay unos vendavales sobre todo el de Bilbao que día si día también nos encontramos con noticias pues eso que se tiene que ir a otro aeropuerto no no que se tiene que ir pues ya sea el de Santander el de Galicia también pasa exacto Santiago también pasa sabe como abre Le Monde el periódico por antonomasia de nuestros queridos amigos franceses díganos Assad reconfortado por la toma de Palmira o sea por la recuperación de Palmira al Estado Islámico Assad con Putin porque estaban juntos ¿no? sí cuando lo han celebrado eso es y ha reconocido que gracias a la aviación rusa ha podido ganar 20 segundos José María tiene esta radio ¿no? sí señor bueno pues nada la gente que quiera seguir escuchando a José María que conecte con el dial de la radio interno intercomía los que quieran conectar conmigo que me llamen por teléfono que me llamen por teléfono luego le damos Ángelus Boletín Informativo y regresamos aquí con los deportes hasta ahora hasta luego